Ya que explicamos cómo funcionan los dados en Séptimo Mar, vamos a crear un personaje. El manual nos va a ayudar a la creación del personaje, dándonos una serie de pasos a seguir. El primero de todos es el más importante y se llama Las 20 preguntas. Este es un cuestionario para responder desde nuestro personaje y así conocerlo mejor antes de empezar con nada que haga referencia al sistema. Estas preguntas son excelentes para la creación del personaje de cualquier juego, así que se las recomiendo, no importa que jueguen. Incluso pueden responderlas si ya tienen un personaje creado hace un montón. Solo va a ser que roleen mejor a su personaje. Continuamos con las características. Este juego tiene 5. Músculo, Maña, Brío, Ingenio y Donaire. Todas van a empezar en 2 y además vas a tener 2 puntos más para repartir como vos quieras. Lo último que modifica las características es la nación de tu personaje, que te va a dar un más 1, alguna en particular. Siguen los trasfondos, que nos van a permitir representar el pasado de nuestro personaje con información en su hoja. Empezamos eligiendo 2. Algunos tienen requisitos y si los quieren los van a tener que cumplir, pero lo importante es que todos comparten el mismo paquete de cosas. Nombre y descripción, de qué se trata el trasfondo. Espía, marinero, etc. Peculiaridad. Esto es algo común a todos los personajes que tengan este trasfondo. Y que nos da una condición que si la cumplimos actuando según dice, ganamos un punto de héroe. Que ya vamos a hablar de ellos más adelante. Por ejemplo, la peculiaridad del trasfondo espadachín dice, ganas un punto de héroe cuando recurras al filo de tu espada para defender un ideal noble. Ventajas. Estas son mejoras que tiene tu personaje y los trasfondos nos regalan algunas. Luego, habilidades. Finalmente tenemos la lista de las habilidades iniciales del personaje. Todas las que digan los trasfondos empiezan con un punto. Después de esto, siguen las habilidades. Empezamos con 10 puntos para repartir en cualquiera que nosotros querramos. Pero el máximo en la creación de personajes es 3. Y es en 3 en donde se empieza a notar la experiencia del personaje usando alguna habilidad. Ahora vamos con las ventajas. Además de las que nos dan los trasfondos, vamos a poder gastar 5 puntos en ventajas que nosotros querramos. Puede ser cualquiera. En general, todas nos dan un beneficio para el personaje. Los arcanos son el siguiente paso. Los personajes son los héroes y de alguna manera están conectados con el destino. Estos son similares a las peculiaridades de los trasfondos en cuanto a que se tiene que crear una circunstancia específica para que se activen, pero si sucede, ganas algún beneficio. Estos arcanos se dividen en virtudes e hibris. Las virtudes las vamos a poder activar para afectar la escena en la que está el personaje. Por ejemplo, la virtud, el profeta, dice que puedes activarla para, durante la escena, saber quién te está mintiendo. Cuando se activa el hibris, en cambio, ganas un punto de héroe. Por ejemplo, el hibris arrogante dice Luego creamos la historia. Y este paso es genial. Porque nos da una guía paso a paso de cómo crearle un pasado a nuestro personaje y objetivos a futuro. Y que además, si los cumple, va a ser recompensado. Primero, elegimos el concepto. Venganza, búsqueda, conocimiento, algo así. Segundo, tenemos que elegir una meta. Y la meta tiene que estar relacionada con el concepto. Pero también tiene que ser el final. Y para llegar a este final, vas a necesitar una serie de pasos que el personaje tiene que lograr para cumplir su meta. Al alcanzar la meta, depende de cuántos pasos te hayas tomado, vas a poder ganar diferentes cosas. Una historia completa de ejemplos sería El concepto, venganza. Un noble de Avalon mató a mi padre y quiero vengarlo. La meta sería, vencerlo en combate y decirle lo que él hizo. Pasos. Primero, convertirse en un espadachín habilidoso. Segundo, viajar a Bodache porque es el último lugar en el que se supo que estaba esta persona. Tercero, conseguir una mejor espada para pelear. Y cuarto, luchar contra el asesino de mi padre y vencerlo. La recompensa de esto es una ventaja de 4 puntos porque son 4 pasos y esta es duro de matar. Y por último, hay que escribir unos detalles de tu personaje. La reputación, cuántos idiomas sabe, si te interesa alguna sociedad secreta y su riqueza. Este proceso de creación nos va a dar personajes muy completos. Con historia, background, objetivos a futuro y mucha información para rolearlo. La verdad que las 20 preguntas se pueden usar para cualquier juego. Y con algunas modificaciones, este sistema de historia, pasos y meta también. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué les pareció el sistema de creación de personaje? A mí me sorprendió muchísimo. Lo de las historias es genial. Si les gustó el video, déjenle un like. En el video de la semana que viene, vamos a seguir explorando Séptimo Mar. Y no se olviden que todos los martes a las 7 de la tarde argentina estamos streameando nuestra partida de D&D Quinta Edición. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartid nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Lo dije en Rosalina. Debería tirarte algo solo por ese comentario. Voy. La verdad que igual te trae los dinosaurios. ¿Estás haciendo la respiración, Eva? ¿Eh? Estás avanzando en la respiración. Sí. ¿Por? ¿Puedo ver un el loop? Una segunda. Es más de miedo que otra cosa. Estos arcanos se dividen en virtudes. Iba a decir I. Ibris. Ibris. Había un pibe que tenía un alemán que era el dueño del barco. Que le puso al barco Walrus el Drachen. No sé por qué. Pero nosotros entendimos el dragón Morsa. Y le dijimos el dragón Morsa para siempre al barco. Saludos. Oye.